Hola amigos, procedente del linaje noble y real, sensible y leal a la voz de Dios, oraba todo el tiempo posible, instruido y llamado a servir como ministro de reyes y emperadores, ¿rehusó participar en toda práctica relacionada con algo impuro o idólatra? ¿Dios le concede inteligencia, sabiduría para ayudar a los demás y poder para interpretar sueños y conseguir la libertad de sus amigos? Amigos, hoy déjame que te cuente quién fue Daniel. Daniel, significado de su nombre y sus primeros años. El profeta Daniel era un judío de la tribu de Judá, de linaje noble y real, según lo indica el libro de Daniel. Así también lo sostienen el historiador judío romano, Flavio Josefo y San Jerónimo. Fue llevado cautivo de Judá a Babilonia por el rey Nabucodonosor, aproximadamente en el año 605 a.C., en el tercer año del reinado del rey Joaquín, rey de Judá. Daniel 1.1 Daniel es reconocido tanto en el judaísmo, el cristianismo, el islam y en la religión Baha'i. El nombre de Daniel es de origen hebreo y consta de dos partes. La primera parte del verbo juzgar, contender o alegar, y la parte final es Dios, divinidad. Por lo tanto, Daniel suele traducirse como Dios es mi juez o juicio de Dios. Daniel es considerado el autor del libro de Daniel, el cual es un libro de la Biblia que forma parte de la Tanaj hebrea y del Antiguo Testamento cristiano. Allí se relatan algunos eventos del reinado del rey Nabucodonosor. En el judaísmo, forma parte de los escritos, o Ketubín. La Biblia hebrea se compone de tres secciones a saber, Torá, Profetas y Escritos. En ocho ejemplares del libro, encontrados entre los rollos del Mar Muerto y los relatos adicionales del texto griego, se muestran la popularidad de Daniel en la época del Segundo Templo. El libro de Daniel fue escrito en tres lenguas diferentes, hebreo, arameo y griego. El libro de Daniel se divide en dos partes principales. La primera, capítulo 1 al 6, se refiere a acontecimientos relacionados principalmente con el profeta y sus compañeros. La segunda, capítulo 7 al 12, contiene exclusivamente visiones proféticas. Un apéndice de dos capítulos, 3 y 14, cierra el libro que está escrito en dos idiomas entremezclados, parte en hebreo, parte en arameo. Siguiendo el capítulo 1 del libro de Daniel, el rey Joaquín, el rey de Judá, fue entregado por Dios a las manos del rey Nabucodonosor y que los vasos del templo fueron entregados y a partir de allí formaron parte del tesoro de la casa del dios Marduk, el dios de Babilonia. En Babilonia, junto con otros compañeros con cualidades similares a las suyas, Daniel fue educado para servir en el imperio babilónico. Fueron instruidos en la lengua y la civilización de los caldeos. En el relato bíblico, los compañeros de Daniel en Babilonia son tres, Ananías, Misael y Azarías, conocidos por sus nombres babilónicos Sadrach, Mesach y Abednego, respectivamente. Según la costumbre babilónica, que atribuía nombres que hacían referencia a sus deidades, Daniel también recibió otro nombre, en este caso Belsasar o Baltasar. Fueron alojados en el Palacio Real, hoy identificado con la zona arqueológica de Kastr, en la margen occidental del Éufrates. Daniel y el rey de Babilonia El rey de Babilonia, Nabucodonosor, determinó que a los jóvenes capturados les sirvieran los mismos manjares que se servían en el banquete real de la corte pagana. El libro de Daniel indica que Daniel se propuso, en su corazón, no contaminarse con la comida del rey ni con el vino. Esto parece indicar que posiblemente la comida real estaba en conflicto con las reglas de alimentación de la ley de Moisés. Daniel habló con Aspenaz, el jefe de los eunucos, a quien Dios hizo encontrar gracia y misericordia para que no tuviera que comer de aquel banquete. Se acordó que durante diez días, Daniel y sus tres amigos solo se servirían verduras y agua. Serían examinados y comparados con los demás jóvenes que se daban un festín con los manjares del palacio. Al cabo de dichos días, Daniel, Ananías, Misael y Azarías parecían más sanos que cualquier otro joven. La Biblia dice que Dios dio a estos cuatro jóvenes el conocimiento y la inteligencia en todas las letras y la sabiduría. Pero a Daniel, Dios también le dio el entendimiento en toda visión y sueños. Cuando terminó el periodo de entrenamiento, de aproximadamente tres años, los jóvenes fueron llevados ante el rey Nabucodonosor. No se encontraron otros jóvenes tan capaces como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo que se presentaron directamente ante el rey. El rey les hizo varias preguntas sobre todos los asuntos en los que se requería conocimiento y sabiduría. Y Daniel y sus tres amigos demostraron ser diez veces más sabios que todos los magos y astrólogos del imperio babilónico. Según el historiador Flavio Josefo, el servicio de Daniel en la corte, si bien de vez en cuando es interrumpido, duró desde el comienzo del reinado de Nabucodonosor, 605 a.C. al 561 a.C. hasta el tercer año de Ciro el Grande, rey de los persas, que conquistó Babilonia el año 538 a.C. La historia de Susana Según el testimonio de San Ignacio Mártir, obispo de Antioquía, y por otros como Cirilo de Jerusalén y Jerónimo de Estridón, cuando Daniel estaba entre los 14 y 16 años, su voz se levantó fuerte en defensa de la pureza e inocencia de Susana. Fue a partir de aquel día que Daniel se hizo grande delante del pueblo. La historia de Susana sigue a continuación. En Babilonia vivía un hombre muy rico llamado Joaquín. Joaquín se había casado con Susana, una mujer muy hermosa, que era hija de un hombre llamado Ilquías. Ilquías, como su esposa, eran personas muy honestas y habían educado a Susana de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Aquel año, el pueblo había elegido a dos ancianos para que fueran jueces. Estos dos jueces estaban todo el tiempo en casa de Joaquín y la gente, que tenía problemas legales, iba a ellos para resolverlos. Al mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana acostumbraba a salir con su esposo a pasear por el jardín. Los dos jueces la observaban. Ambos querían tener relaciones con Susana, pero no le decían por vergüenza. Cierto día, se les presentó la oportunidad. Susana salió al jardín acompañada de dos sirvientas. Las sirvientas cerraron las puertas y fueron a buscar lo que Susana les había pedido, pero no vieron a los dos jueces. Ellos estaban escondidos espiando a Susana. En cuanto las sirvientas se fueron, los dos jueces salieron corriendo a donde estaba Susana y le dijeron, deseamos tener relaciones contigo. Ven, acuéstate con nosotros. Susana se angustió y dijo, si hago lo que ustedes me piden, el pueblo me condenará a muerte y si no lo hago, ustedes me acusarán. Susana gritó y los dos jueces también. Cuando la gente escuchó los gritos, entró para ver qué pasaba. Entonces, los jueces empezaron a contar su versión de lo sucedido. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa del esposo de Susana. Los dos jueces la acusaron así. Nosotros estábamos paseando por el jardín cuando vimos a esta mujer llegar con dos sirvientas. Les ordenó que cerraran las puertas del jardín y que se fueran. Luego salió un joven que estaba escondido y ella tuvo relaciones con él. Nosotros somos testigos de todo esto y como ellos eran líderes del pueblo y además jueces, toda la gente les creyó y condenaron a Susana a muerte. Susana gritó con todas sus fuerzas. Dios mío, tú vives para siempre. Tú conoces todos los secretos y sabes todo lo que va a suceder. Tú sabes que estos hombres me han acusado con mentiras. Ayúdame, pues voy a morir. Estos malvados me acusan falsamente. Yo soy inocente. Y Dios escuchó su oración. Hizo que su Espíritu Santo actuara en un joven llamado Daniel, el cual gritó, Israelitas, ¿están locos? ¿Cómo es posible que condenen a una mujer de nuestro pueblo sin investigar bien lo que pasó? Regresen a la sala del juicio porque a esta mujer la han acusado falsamente. Todo el pueblo regresó al tribunal. Otros jueces dijeron a Daniel, Dios te ha nombrado juez. Ven, siéntate entre nosotros y dinos qué sucede. Daniel pidió que separaran a los dos jueces malvados para hacerle una pregunta a uno sin que el otro escuchara. Entonces Daniel le preguntó a uno de ellos, ya que dices que tuviste pecar a Susana, dinos, ¿debajo de qué árbol estaban abrazados? Y el juez malvado contestó, debajo de un árbol de castañas. Después le preguntó al segundo juez malvado, dime, ¿debajo de qué árbol encontraron abrazados a Susana y al joven? Debajo de un árbol de encina, respondió el juez. Daniel había logrado que ambos jueces se condenaran a sí mismos por sus propias palabras. La gente se puso en contra de ellos y les impusieron la ley de Moisés. Los condenaron a muerte. Ese día se salvó de la muerte a una mujer inocente. Susana no había hecho nada vergonzoso y todos sus parientes le dieron gracias a Dios. A partir de ese día, Daniel fue muy respetado por todo el pueblo. Flavio Josefo, el libro de Daniel y Alejandro Magno. El historiador judío romano del primer siglo, Flavio Josefo, indica cómo el libro de Daniel fue presentado a Alejandro Magno en su visita a Jerusalén por el sumo sacerdote Hadúa para que viese en él cumplidas las antiguas profecías. Les recomendamos nuestro video sobre Alejandro Magno. Si desean profundizar más sobre su vida y conquistas, aquí arriba les dejamos el enlace. A continuación, exponemos cómo fue la presentación del libro de Daniel a Alejandro Magno por el sumo sacerdote Hadúa. Antigüedades de los judíos, tomo 2, libro 11, capítulo 8, sección 5. Alejandro, al contemplar desde lejos a la multitud con vestidos blancos a cuya frente iban los sacerdotes con túnicas de lino y el sumo sacerdote con su vestidura de color de jacinto tejida con oro con el turbante en la cabeza y la plancha de oro en su frente en la que estaba escrito el nombre de Dios, se acercó solo y antes de saludar al sacerdote veneró este nombre. Todos los judíos entonces a una voz saludaron a Alejandro y lo rodearon. Los reyes de Siria y los restantes se admiraron y sospecharon que Alejandro había perdido el espíritu. Parmenio fue el único que se le acercó y le preguntó qué pasaba, que mientras todo el mundo lo adoraban a él, él se inclinaba frente al gran sacerdote de los judíos. No lo adoré a él, dijo Alejandro, sino al Dios cuyo sumo sacerdocio ejerce. Yo vi en esta forma en sueños, en Dion de Macedonia, mientras me preocupaba la forma la forma de apoderarme de toda Asia y me exhortó a que no dudara y que procediera confiadamente. Él conduciría mi ejército y me entregaría el imperio de los persas. Por esto, puesto que a ninguno otro vi en esta forma, ahora recordé la aparición y la exhortación. Creo que mi expedición se ha realizado por inspiración divina. Es así como he vencido a Darío y me he impuesto a los persas y tendré éxito en los proyectos que elaboro en mi espíritu. Luego que dio esta respuesta a Parmenio, entró en la ciudad dando la derecha al sumo sacerdote y seguido de todos los sacerdotes. Subió al templo y ofreció un sacrificio a Dios de acuerdo con lo prescrito por el sumo sacerdote y dio pruebas de gran respeto al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Le enseñaron el libro de Daniel en el cual se anuncia que el imperio de los griegos destruirá al de los persas creyendo que se refería a él. satisfecho despidió a la multitud. Flavio Josefo Antigüedades de los judíos tomo 2 libro 11 capítulo 8 sección 5 El horno ardiente El horno ardiente es una historia del capítulo 3 del libro de Daniel. En esta historia los tres amigos de Daniel Ananías Shadrach Misael Meshach y Azarías Abednego desafían la orden del rey Nabucodonosor y es la que sigue a continuación. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. El rey envió invitaciones para que viniesen a la dedicación de la estatua. El pregonero indicó que cualquiera que no se postre y adore a la estatua será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Todos los pueblos se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Algunos caldeos acusaron maliciosamente a los judíos y dijeron al rey de Babilonia que Sadrach Mesach y Abednego no lo habían respetado pues no adoraban sus dioses ni adoraban la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Nabucodonosor dijo con enojo que le trajesen a Sadrach Mesach y Abednego. Fueron traídos delante del rey. Nabucodonosor les dijo es verdad que vosotros no honráis a mi dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado porque si no lo adoráis seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Sadrach Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor no es necesario que te respondamos sobre este asunto no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres que los atasen para echarlos dentro del horno. Al echarlos las llamas del fuego mataron a aquellos que habían alzado a Sadrach Mesach y Abednego y estos cayeron atados dentro del horno. El rey Nabucodonosor se espantó y preguntó ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Es verdad oh rey le respondieron y él dijo yo veo cuatro varones sueltos que se pasían en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrach Mesach y Abednego siervos del dios altísimo salid y venid ellos salieron inmediatamente de en medio del fuego el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían Nabucodonosor dijo entonces bendito sea el dios de ellos de Sadrach Mesach y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey por lo tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que digiere blasfemia contra el dios de Sadrach Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay dios que pueda librar como este entonces el rey Nabucodonosor engrandeció a Sadrach Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia fin de la primera parte y hasta aquí la historia de hoy nos gustaría conocer qué opinan si quieren conocer más historias coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal muchas gracias gracias